No puede ser, no puede ser, chavales, esto no puede ser Lo que estoy viendo es algo que no es normal, es que no es normal esto, tío Esto es otra liga, por favor Esto es el PS 2021, el último parche de los chicos de Dream Pads, el V2 Bueno, exactamente es el V2.3, es una actualización que hay que ponerla Para que podáis jugar sí o sí con el último DLC del PS 2021 Pero es que esto es de locos, o sea, es que no es normal, es que no es normal Y mira que cada vez que veo, reacciono a un parche Me sorprende y digo, esto es insuperable Es insuperable, es imposible superarlo, pues van y lo superan O sea, es que no puede ser, es que no tienen límites, no hay límites, tío Es que cómo puede ser esto, por favor Y es que además, puedes modificar el gameplay Porque hay varios parches con el gameplay En fin, que esto es otra liga, chavales Esto es el PC Es que las consolas ya están anticuadas, tío O sea, ¿qué queréis que os diga? Ni Play 5 ni Xbox Series Que al final me va a tocar comprar una consola, no lo sé Pero mi prioridad es sí o sí cambiar de PC A un PC ya pensando en la nueva generación Con los nuevos juegos de fútbol Y es que no solamente por los juegos de fútbol O sea, por todo a nivel general O sea, aparte de los parches Tienes online gratis Puedes jugar con cualquier mando Ya sea de Playstation, de Xbox, de Nintendo Switch Yo que sé, ¿qué es un mando retro de la Super Nintendo? Pues te lo compra por USB Y a jugar ahí, yo que sé, a la Super Nintendo Con un emulador Si es que al final el PC es caro Pero sí, es mucho más caro Pero al final dices Pero es que lo amortizas Lo amortizas en nada Es que es increíble Aparte de que puedes jugar A la Playstation Con el Playstation Now Con a Xbox también De locos Pero bueno, chavales Que aquí nos enfocamos más en juegos de fútbol Y es que yo lo que veo De verdad es algo de locos La gente esta de Dream Patch Se la ha sacado, ¿no? Lo siguiente O sea, es que me han callado la boca Porque es que La última vez que reaccioné A un parche Dije Esto es insuperable Pues ¡Pam! Lo superan ¿Qué tiene el parche? Pues un montón de historias La Copa América Totalmente actualizada Con el marcador Y todo Bueno Me pongo la gafa Madre mía Es que hay un montón de historias La Copa América Totalmente recreada Chavales Con el menú La intro El trofeo Es que aparte de eso Madre mía El trofeo y todo Todas las equipaciones Los estadios El balón Camisetas De árbitro De locos ¿Qué más tiene el parche? La Eurocopa Mejorada La Eurocopa es un espectáculo Y es que es increíble Entrada para el partido inaugural Que es lo que habéis visto El balón Camisetas El marcador actualizado ¿Qué más? Hay Liga Uruguaya Totalmente recreada La Liga Uruguaya Ojo eh Con el menú La intro El balón Camisetas de árbitro Madre mía Equipaciones actualizadas De la Liga Chilena Escocesa Colombiana Portuguesa MLS Otros de Europa Latinoamérica Bueno Es que tiene Aparte un montón de estadios No sé cuántos estadios habrá Yo qué sé 500 600 700 Un millón de estadios Bueno Bueno Nuevos estadios De la Liga Colombiana Corea del Sur En fin Es que es Es increíble En la descripción Os voy a dejar Chavales Un enlace Hacia la página De Facebook De los chicos De Dream Patch Por si lo queréis Descargar Instalar totalmente Gratis El parche Es bastante Pesado Cuando está comprimido Pues dice No pesa mucho Pero una vez Descomprimido Telita Tenéis que Instalar El parche 2.0 Y luego ya Lo podéis actualizar A 2.3 Para que os funcione Con el último DLC del PS 2021 En fin Además Por lo que estoy viendo Aquí podemos elegir Podemos elegir Varias ligas Liga peruana Mexicana Ah bueno Podemos combinar Entre Liga peruana Y mexicana MLS Uruguaya Con MLS Bueno 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 Pero que es esto Por favor Es increíble En fin Lo tenéis Todos los detalles En la descripción Del vídeo Un enlace Hacia el Facebook De los chicos Como os he contado Y es que de verdad Esto es de loco Chavales O sea Es increíble De aquí a poquito Se presenta ya Lo que sería El PS 22 Vale Con el nuevo motor gráfico Vamos a ver Cómo será El tema Del motor gráfico En un real engine Con el tema De los mods Que parece ser Es complicadillo Vale Pero bueno La comunidad Al final lo sacará No sé A lo mejor tardará Un poquito Pero al final Saldrá Claro que sí En un real Y si no Pues nada Tendremos el PS 21 Mientras tanto Pues se haya actualizado A 2022 Pero bueno Que es que Yo cada vez Soy más fan Del PC Y como ya os comenté En un vídeo Que hice específico Chavales Yo siempre he sido De consola Y sigo jugando De vez en cuando En consola Pero lo que es Ahora a nivel general Sobre todo Juegos de fútbol Pues cada vez Estoy jugando más en PC Lo malo es el online Que si eres más de online Sí que es cierto Que jugar en PC Es un rollo Al menos en el PS En el FIFA Porque está bastante bien Por lo que tengo entendido Pero en el PS Es una auténtica bazofia O sea Hay que jugar en consola Si o si Pero bueno Ya os digo O sea Yo siempre he sido fan De jugar en consola Pero claro Es que hace 20 años Pues vas a abrir Uno, play dos Dreamcast Yo que sé Nintendo 64 Y todas estas Y el PC pues Era otro rollo ¿No? Para instalar un juego Y todo Era muy difícil A día de hoy Todo ha cambiado O sea Es que Ya es como antes Yo aún así veo comentarios De gente diciéndome surfe Pero es que es muy difícil El PC Para instalar un juego Pero que va Si tienes un PC específico Para jugar Ya con una buena gráfica Memoria RAM Y todo esto Ya lo comenté en un vídeo O sea Y es que es Nada Te descargas el juego En Steam Origin Hay diferentes plataformas Lo pones Y arreando a jugar Y ya está Si es que no hay ningún secreto Si es que es increíble De verdad Es el futuro Tío Es el futuro Y además compañeras Como Sony Microsoft Que en el caso de Xbox Playstation Que también se puede jugar No a todos los títulos Pero sí que A la gran mayoría de títulos De Playstation Now Podéis jugar En el PC Con el mando de la Play 4 Ahí inalámbrico En fin chavales Que me aprecian muchísimo Pero muchísimo Compartir con vosotros Este parche Estoy pensando En hacer una miniserie Antes que salga el PSOV 2022 Lo que pasa Que estoy teniendo Unos problemillas Con mi PC ¿Vale? Con mi PC gamer Ya se queda un poquito Antiguadillo Y más metiendo en los parches ¿Vale? Yo hasta ahora Estoy jugando Con un portátil Gaming Pero como ya os digo O sea Ya voy a Dar el salto Al siguiente nivel Por así decirlo Con un PC Que los portátiles No es que sean malos ¿Vale? Si te compras un Portátil gamer Puede ser muy bueno Por supuesto Pero a larga Se queda corto ¿No? Entonces Para jugar a full A full Yo creo que lo suyo Es un PC De toda la vida Por así decirlo Y una buena gráfica Memoria Y todo Que es lo que yo tengo pensado ¿Vale? Entonces ya lo que tengo Ahora se me queda Un poquito corto Ya tiene un par de años Y ya cuando me meto parches Va como dice Sácame de aquí Utilízame solamente Para el War Y ya está El fichar Pues nada Hasta aquí este vídeo Que me apetecía muchísimo Compartir con vosotros Para que vierais Como luce El espectacular parche De los chicos De Dream Patch Que lo tenéis En la descripción De este mismo vídeo Si tenéis un PC Más o menos así Decente Que no es muy bueno Podéis bajar La resolución a 720 Y la calidad media Y lo vais a disfrutar muchísimo Es una auténtica pasada De verdad Así que muchas gracias Bueno hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Dar apoyo a estos parches Dream Patch El que sea Porque lo que hay O sea el trabajo Que hay detrás de todo esto Es algo Vamos Que no está apagado Es increíble Brutal Mis respetos Por favor Así como chavales Si me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Un saludo